Vale la pena llorar Cuando es por ti Cuando siento lo mucho que te amo Pienso en ti Me cansé de llamar, me cansé de esperar Y me puse a llorar Así yo no sé si será Un amor de verdad Vale la pena llorar Si es por culpa tuya Cuando siento lo mucho que te amo Pienso en ti Me pongo triste al pensar Es fácil es hablar Vale la pena llorar Cuando es por ti Vale la pena llorar Cuando es por ti Cuando siento lo mucho que te amo Pienso en morir Me pongo triste al pensar Es fácil es hablar Vale la pena llorar Cuando es por ti Cuando es por ti Me pongo triste al pensar Y me pongo triste al pensar